Largaron la octava, comete distancia a 1.100 metros, larga con retraso el número cinco, Emerlina. Pico Limpito de Harto el número siete, Catria, estira la cabeza, ventaja, la va a seguir, el número seis, Mixi Rica, dejan tercero para adentro, el número cuatro, Blanca Fetilleira, cuarta acción al número uno, ilimitada, quinta mejora, el número tres, Azore, la puntera es el número seis, Mixi Rica, corre con la cabeza, ventaja sobre el número siete, Catria, en la tercera ubicación, a dos cuerpos, lo hace el número cuatro, Blanca Fetilleira, más abierta, mejora el número tres, Azore, más abierta, la quinta ubicación, lo hace el número uno, ilimitada, la puntera es el número seis, Mixi Rica, corre con la cabeza, ventaja sobre el número siete, Catria, a la tercera ubicación, avanza el número tres, Azore, desde el fondo se viene junto con ellos a la cuarta ubicación, es el número ocho, Sumisa, cuando los de la octava hacen su ingreso a la recta final, últimos trescientos cincuenta metros de carrera, centro de la pista para el número siete, Catria, abierta rápidamente, le va a plantear lucha, el número tres, Azore, corre con un cuerpo de ventaja número siete, Catria, sobre el número tres, Azore, y desde el fondo entra a descontar volando el número ocho, Sumisa, que va en búsqueda de las punteras, el puntero es el número tres, Azore, corre con un cuerpo de ventaja sobre el número ocho, Sumisa, que viene decididamente en búsqueda de la puntera, siempre el tres Azore de la cabeza, alcanza por el lado exterior, y pasó el árbol ocho, Sumisa, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.